Seguimos en este Boulevard Motor, este fin de semana, impresionante lo que hemos vivido en Santa Cruz de Tenerife y uno de los que están más visitados, también por las chicas guapas que bailan aquí, por toda la imagen y por la novedad que ha traído Bovet, la empresa número uno en serigrafía, en vinilo y todo lo relacionado con la publicidad. Y si no lo han visto ustedes, en nuestro programa de Cronómetro Cero y todo lo que tenemos de publicidad de Cronómetro Cero que lo hacen en Bovet. Estamos aquí con Camilo, que nos va a comentar qué novedades ha traído al Boulevard Motor 2014. Camilo, muy buenas. Buenas tardes, Ciprián. Principalmente las novedades ha sido el sector del graphing, que por primera vez en Canarias se comienza a comercializar y aplicar. El graphing significa el tuneado de los vehículos con materiales específicos, materiales adhesivos, de vinilos. Antes me comentaban, bueno, el poste que tenían, me comentaban realmente la diferencia entre un pintado o un vinilado de los soportes y de los vehículos. Y bueno, en realidad las ventajas son múltiples, ¿no? Porque podemos vinilarlo en cuestión de horas, podemos cambiarle cuando queramos los acabados. Y bueno, sobre todo un producto muy novedoso y muy nuevo, ¿no? Principalmente para la empresa, para la gente del tuning, ¿no? Pregunta, ¿se estropea lo que está debajo, la pintura que está debajo? No, por supuesto que no. Incluso transcurrido un tiempo, si estás aburrido del color, se arranca el adhesivo y protege realmente la chapa de los vehículos. Esto es una cosa, una novedad, como dices, que no existe aquí, ¿o? Sí, realmente, bueno, la trajimos de Múnich hace unos meses y realmente esta semana hicimos los cursos de formación de nuestro personal, porque siempre queremos informar a nuestro personal adecuadamente. Y bueno, recientemente, incluso también con algo de competencia que tenemos al lado, pero realmente no hay nadie, ahora mismo, especializado en esto, salgo nosotros. ¿Cuántos años acaban de cumplir? 52, para ser exacto, para ser, bueno, tenemos el 50 años marcado, pero 52 años y hemos en el mercado. Y siempre innovando, ¿no? Junto a los materiales rurales, que son nuevos ahora. También disponemos de la impresión digital integral, como se pueden ver en los vehículos pequeños de Kia, ¿no? Y bueno, también tenemos otra línea también, que es la parte digital sign de las pantallas, de información de comunicación audiovisual, un sistema novedoso también, que es los tapacubos publicitarios. Son tapacubos pendulares, no sé si se las has podido ver. Y bueno, estamos constantemente invirtiendo en buscar cosas diferentes y nuevas. ¿Cómo encontramos a Pobet todas las empresas que estén interesadas? Bueno, muy fácil, en nuestra página web, que es webcanarias.com, también somos la única empresa del sector, que estamos ubicadas en las dos capitales de provincia, y son al final valores añadidos, que creo que podemos aportar a empresas y al público en general. Camilo, muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes y suerte también. Felicidades a Pobet por lo que han hecho, han visto a las muchachas aquí, se paralizaba el boulevard motor aquí, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Pobet, quédense con ello, ¿qué necesita? Cualquier cosa que necesiten de publicidad, están ahí al teléfono, ¿qué es lo que necesita, Cipriano? Y rápidamente, todo el personal de Pobet aquí, en Santa Cruz de Tenerife y también en las Palmas de Gran Canaria. Nos quedamos disfrutando del stand de Pobet, que ha sido el más llamativo del boulevard 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!